El director ejecutivo del programa Dominicana Limpia, Jorge Luis Bisonó, anunció que en breve impartirán en centros educativos asignaturas orientadas a que los muchachos aprendan el manejo de residuos sólidos. Bisonó además reiteró sobre la necesidad de la aprobación con urgencia del proyecto de ley sobre residuos sólidos que reposa en el Congreso Nacional. A lo que al lado de los institutos escolares nos hemos preparado para llevar este material. Ya están impresos los materiales. Nos vamos a poner de acuerdo ya con el Ministerio de Educación que están aprobados los materiales por ellos. Y ahí sí vamos a lograr el cambio. En cinco o seis años no hay que hablar de reciclaje en este país. Estamos hablando con diputados, estamos hablando con los senadores, con el sector empresarial para llegar a un acuerdo en este plan. ¿Qué buscamos con la ley? Buscamos un bono verde, un incentivo a los recicladores. Habló al participar en el tercer taller internacional de políticas públicas para el reciclaje inclusivo. A propósito del Día Internacional del Reciclaje.